Los perros mastican, 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 mastican y mastican. Y cuando crees que ya se cansaron, siguen masticando. Hola barferos, mi nombre es Ángel Ramos y soy uno de los especialistas en alimentación cruda de Barf Hero. Masticar les encanta, ya que además de que les quita el estrés y el aburrimiento, obtienen muchos más beneficios, como limpiar sus dientes, ejercitar los músculos de la mandíbula, estimulación mental, entre otros. Hay una oferta infinita de productos masticables para tu mascota. Muchos ya los conoces. Son las carnazas, snacks de cuero, orejas de cerdo, cuero sin curtir, nervio de toro, masticables sintéticos y muchos más. Pero, pon mucha atención a la siguiente noticia. A los perros les encantan los huesos. Aunque eso no es ninguna novedad. Hay que recalcar que masticar es 100% su pasatiempo favorito, ya que está en su naturaleza explorar su entorno con la boca, tomar objetos, saborearlos, ver cómo se siente y decidir si es masticable o no. En este canal te recomendaremos lo más natural que existe. ¿Qué más natural que un hueso real, crudo y sin procesar? Algo del estilo de los pica piedras. Unga, unga. Los huesos crudos son una excelente opción para muchos, aunque no para todos los perros ni para todos los hogares. Entonces, ¿cómo saber cuál es el hueso crudo recreativo ideal para mi perro? Destacamos este juguete pues es la opción más saludable, satisface su instinto de masticar y además disminuye la placa y el cerro acumulados en sus dientes. Pero antes de que pienses en adquirirlos, considera tres reglas de oro. Número 1. Los huesos deberán de ser crudos y de tamaño apropiado. Los podrás encontrar en la carnicería o en un supermercado en la sección de carnes. Número 2. Siempre deberás ser bajo supervisión. Nunca los pierdas de vista. Número 3. El tiempo de juego es importante respetarlo y no excederlo de 20 a 30 minutos al día, ya que excederlo podría desgastar sus dientes. Cuando tu perro roba un hueso recreativo, encontrará algo de carne, cartílago y tejido conectivo aún adherido a él. Esta actividad equivale a un buen cepillado, ya que ayuda a destruir el sarro y reducir los riesgos de alguna enfermedad en tus encías. Estos huesos no aportan mucho a la nutrición, pero proporcionan gran estimulación mental y beneficios para su salud bucal. Nunca olvides supervisar este juego y si tienes más de una mascota, será recomendado separarlos en espacios diferentes para que no se sientan amenazados e intenten proteger sus recursos. Inclusive, si tu perro es de temperamento templado. Roer los huesos crudos puede que no sea un juego limpio. Como recomendación, muchos tutores optamos por ofrecerlos al aire libre o en superficies fáciles de limpiar con agua y jabón. Si tienes miedo de que tu perro sea tragante con un hueso recreativo, considera que este debe ser igual o más grande al tamaño de su cabeza. Realmente no existe un hueso que sea demasiado grande, pero con los que hay que tener mucho cuidado son con los huesos pequeños, ya que podrían ser peligrosos. Si tu perro intenta tragarlo entero o partirlo en dos, lo ideal sería que el juego sea después de comer su porción diaria de alimento, ya que un perro hambriento tiende a ser más ansioso. Una vez que se descongelen, debes ser consciente de su potencial de desarrollo bacteriano, porque al estar a temperatura ambiente podría atraer bacterias con el tiempo. Compra huesos crudos, congelados, sin blanquear, hervir, cocinar ni hornear. Nunca olvides que debes supervisar a un perro con un hueso. Evita que se vaya a una esquina, se esconda y quede sin supervisión. Si te interesa conocer más sobre este tema, déjanos un comentario aquí abajo. Si te gustó este video, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal con campanita de notificación para recibir más videos como este. Gracias y nos vemos hasta la próxima.